¡Un aplauso que se escuche! ¡Eso es! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están, mi linda gente? Bonita del público. Muy buenas noches. ¿Tal cómo se sienten? ¿Cómo se le están pasando hoy aquí? Este día, creo que lo que vamos a presentar es el grande de Matamoros, el grupo Cariño, directamente desde La Sabana. Yo creo que ya lo han conocido hace un año, casi dos años, que no ha llegado por acá, por lo mismo que por la enfermedad, ¿verdad? Y hoy, por primera vez, está siendo presente aquí, en Brooklyn, Nueva York. Pues, gracias a Producciones, a Tisco y Estrella Mexicana Radio, se volvió a presentar el grano de Matamoros. Grupo Cariño, directamente desde La Sabana, a Tisco, Puebla. Bueno, bueno, están aquí todavía, están aquí arreglando todavía, ya. Bueno, bueno, pues ya saben que el fruto ya no está, todavía todo listo, pero pues ya, casi están todos, en unos momentos. Esperemos que se la pase bien, ya saben, por ahí los que están tomando cervecitas por allá, también, aquí los que quieran sus mezcalitos, también traen directamente desde el grupo Cariño. Bien, ¿estamos ya estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la invitación y gracias a ustedes que nos han dado su presencia! Me siento muy halagado de tener a bastantes amigos aquí para compartir nuestra música. ¡Gracias a ustedes mismos! ¡Gracias a ustedes! ¡Arrancamos con una que se hizo bajosa en redes sociales! La grabé en 1981 se llama ¡Siempre te daré! ¡Vamos a bailar! ¡Y ese es el cariño para ustedes! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!